¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, mi Señor, Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, mi Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, mi Señor, Jesús! ¿Algún estás agradecido? ¡Dale las gracias! ¡Dale las gracias! Estamos culminando esta noche. Estamos culminando esta noche. ¡Dale las gracias! Si tú estás a cargo de adolescentes, jóvenes, niños, ¿sabes? Hay algo muy valioso en tus manos. Agradecerle al Señor por esta oportunidad. Estamos aprendiendo mucho. Vamos a hacer adoración. Padre nuestro, gracias por este día. Gracias, Señor.